Sabíamos que Darwin en las formativas tenía un récord impresionante de goles. Bueno, yo lo hablo con él, le empiezo a hablar con él, le pregunto qué es lo que tiene él, empezamos a entrenar, el profe le hace un trabajo físico que lo ayudó muchísimo, lo hizo potenciar y ganar mucha masa muscular en la parte de sus piernas. Cuando yo en un momento lo cito para ir a debutar con nosotros, para entrenar ya directamente con nosotros, él me mira y se pone a llorar y no quería jugar más al fútbol. Realmente era porque le dolía muchísimo, él entrenaba en los entrenamientos llorando, todo el tiempo, todo el tiempo lagrimeando porque realmente le dolía muchísimo eso que tenía. Bueno, la cuestión es que le encuentran el porqué era el dolor, que era este sobrehueso, llamémosle de alguna manera, que era lo que le molestaba, le vuelven a hacer como una operación muy pequeña, le quitan ese sobrehueso y otra vez empezamos como una recuperación a tratar de físicamente estar mejor. Bueno, llega el momento de hacerlo debutar, él hacía dos meses que había estado de esa operación, que no era una operación grande, pero que obviamente era una operación y eso cuesta recuperarse. Él tenía como una sensación aún de que le molestaba ese sobrehueso, que en realidad no era tal, era algo que le había quedado mentalmente desde la lesión anterior. Y en un momento lo llamo y le digo, bueno, Darwin, mañana vas a estar en el banquillo con nosotros, vas a concentrar con la primera división y se ponen a llorar y me dijo, no quiero jugar más del fútbol, me voy para mi casa. Entonces, se lo miró y le digo, Darwin, ¿cómo me vas a decir eso si estás físicamente muy bien? Estás en una parte de futbolística óptima, digo, esto para vos tiene que ser un premio a todo esto que el esfuerzo que has tenido y a todo el dolor que has sabido sobrellevar. Estaba de que no, que yo me voy para Artigas porque él no es de acá de Montevideo, de Artigas es en la frontera con Brasil. Resulta que, bueno, de alguna manera yo tenía que convencerlo de que él se quedara porque veía cosas que eran muy importantes de él en los entrenamientos. Llamo a su representante, mini reunión entre los tres. Nosotros le dimos obviamente nuestra mano derecha para decirle que lo íbamos a cuidar muchísimo, que ante el menor dolor le íbamos a hablar. Pues resulta que lo convencemos, no para ese partido, sino para el siguiente, lo convencemos a concentrar. Me acuerdo que íbamos perdiendo 2 a 1 con River, pero en esos 15 minutos fue algo maravilloso. Pelota en los palos, le hicieron un penal, cada vez que encaraban el mano a mano a cualquier jugador lo pasaba porque tenía ya la potencia que obviamente hoy es muchísimo más potenciada porque está mejor preparado y en un fútbol más rápido. Y terminó demostrando, por ejemplo, hoy yo lo veo a Darwin, no puedo creer cómo estuvo tan cerca, de no valer esos 100 millones de euros, por ejemplo, que se están pidiendo hoy.